Hola, buenas tardes ya. Estamos aquí en el COI 3, ya saliendo del juzgado cívico, ya di mi parte aclaratoria, aquí ya tengo mi papel. Y bueno, darle las gracias al juez cívico de COI 3, muy amable, muy expedito la justicia. Bueno, ahorita ya se quedaron los infractores y bueno, ya determinará el juez con las pruebas que se tienen. Sí tienen permiso para arreglar la banqueta, es una de las cosas importantes, pero dentro de las cláusulas de la delegación Coyoacán, dice que tiene que respetar el área verde y no obstruir la vía pública y mantener limpio ahí. Son cuatro puntos los que tenían ahí, el cuarto ya no me acuerdo cuál era, pero bueno, pues ya se cumplió. Yo creo que no es perder el tiempo, es hacer nuestra... ¿no se ve? Ah, sí. Aquí ya estamos otra vez. Entonces, es cumplir la ley, ¿no? Yo creo que como ciudadanos nos quejamos y si la ciudadanía no respetamos la ley, pues el otro tiene que hacer lo que respete. Les agradezco su retuit y que tengan un excelente día. Se logró, ahora sí que traerlos al juez cívico, pero bueno, vamos a continuar con nuestras actividades personales y la Ciudad de México es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. Gracias a todos y que tengan un excelente día.